Nunca mendigar amor, respeto y reciprocidad. Suelta y deja ir el pasado. Aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede comenzar a partir de ahora y hacer un nuevo final. Si no aprendes a soltar, si no dejas ir, si el apego puede más que tú y te quedas ahí atado, pegado a esos sueños, fantasías e ilusiones, el dolor crecerá sin parar y tu tristeza será la compañera de tu ruta. Mi bello amigo, el mundo te romperá el corazón de todas las formas imaginables. Eso está garantizado y yo no puedo explicarlo como tampoco la locura que llevó dentro ni la locura que llevan los demás. Las personas son tan hermosas como las puestas de sol si se les permite que lo sean. En realidad puede que la razón por la que apreciamos verdaderamente una puesta de sol es porque no podemos controlarla. La vida no siempre es justa, pero debes afrontar los golpes y seguir adelante. Y cuando tengas el corazón roto, tendrás que volver a construirlo. Y no solo eso, tendrás que volver a confiar y esta, esta es la parte más difícil, lo sé. Pero a pesar de todo esto, aunque la vida rompa todas tus ilusiones, debes seguir soñando. ¿Sabes por qué? Porque si no te ilusionas, porque si no sueñas, porque si no amas, ¿qué clase de vida estarás viviendo? ¿Para qué quieres una vida si no la estás aprovechando? Amigo mío, recuerda esto. No se puede vivir con miedo toda la vida. La vida es así. Te caes. Te levantas. Y te vuelves a caer. Pero, si ni siquiera te mueves por temor a caerte, en realidad ya te has hundido. Cuando la vida se ensaña contigo y te golpea con fuerza, no te des por vencido. Debes ser más fuerte que la vida misma y seguir adelante. Si te tira una vez, levántate dos veces. Así te harás más fuerte y no habrá nada que te pueda derrotar. Créeme. ¿Sabes amigo mío? Se cayeron mis alas, y no me rendí. Así que, escúchame, brindemos, que hoy, es siempre todavía. La vida, es como una cámara. Enfócate únicamente en lo que es importante. Captura los buenos momentos. Saca lo negativo, un aprendizaje revelado. Y, si las cosas no salen como esperabas, intenta una nueva toma. Nada está predestinado. Los obstáculos de tu pasado, pueden convertirse en los portales que te guíen a nuevos comienzos. Una mente negativa, nunca podrá darte una vida positiva. Cambia de actitud y serás más feliz. La vida, mi hermoso amigo, la vida a veces tiene que destruirte para que puedas reconstruirte mejor. La vida es como un partido de fútbol. No se termina hasta que el árbitro pita el final. El cambio, puede ser aterrador, pero sabes lo que es más aterrador. Permitir que el miedo te impida crecer, evolucionar y progresar. Hay tres cosas en la vida que una vez que pasan ya no regresan. El tiempo. Las palabras. Y las oportunidades. Por eso mismo, continúa evolucionando. Aprendiendo. Descubriendo. Y no te encierres en costumbres que anquilosan la mente, ni en la comodidad que te paraliza con lo que ya sabes hacer. Tocar fondo, se convirtió en la base sólida sobre la que reconstruí mi vida siempre. Recuerda esto siempre. A cada instante, se pone a ser el contador, y tú, tienes un don maravilloso. La oportunidad de empezar, e intentarlo de nuevo. En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento. A veces, la segunda oportunidad te la tienes que dar a ti mismo, no a otra persona. Amigo, nada está perdido, si tienes el valor de proclamar que todo está perdido y empezar de nuevo. Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida, es ir hacia adelante. Detrás de cada persona valiente y decidida, hay una historia que la hirió y la hizo ser más fuerte. Nunca sabes lo fuerte que eres, hasta que ser fuerte, es la única opción que te queda. Las dificultades, también pasan como todo pasa, sin dificultad. La gente positiva, es la que se cae. Se levanta. Se sacude. Se cura los raspones. Le sonríe a la vida, y dice. Ahí voy de nuevo. La verdad nos transforma. El crecimiento espiritual, es el proceso de reemplazar las mentiras con la verdad. A veces, mi hermoso amigo, a veces se necesita una buena caída, para saber cuál es tu situación. No todas las tormentas vienen para perturbar tu vida. Algunas, llegan para limpiarte el camino. El fracaso, es la oportunidad de comenzar de nuevo, pero con más sabiduría. Cada mañana tienes dos opciones. Seguir quejándote de la vida, o hacer algo para cambiarla. En el momento en el que decides afrontar un problema, te das cuenta de que eres mucho más capaz de lo que piensas. La vida, es como andar en bicicleta. Si quieres mantener el equilibrio, pedalea hacia adelante. Cuando caes, solo queda levantarte para seguir, de otra manera, no seguirás caminando. La primera oportunidad, se da. La segunda, se gana. Pero la tercera, no existe. ¿Sabes cómo crecen las flores? Las flores, crecen a partir de los momentos más oscuros. Nunca se es demasiado viejo, para establecer un nuevo objetivo, o para soñar un nuevo sueño. Cada nuevo comienzo, viene del final de algún otro comienzo. ¿Sabes por qué nos caemos, a veces? Para aprender a levantarnos. Todo es reparable, aún estamos a tiempo, mi bello amigo. Pasar página, es superar, no olvidar. Aprende del pasado. Solo se vive una vez. Pero si lo haces bien, una vez, es suficiente. Un pequeño cambio positivo, puede cambiar tu día entero, o tu vida entera. Sufrir y llorar, significa vivir. No hay una segunda oportunidad, para causar una primera impresión. Llegará un momento, en que creas que todo ha terminado, pero eso, es solamente un nuevo principio. Cada momento es un nuevo comienzo. Nada dura por siempre, ni siquiera tus problemas. Dejar ir el pasado, no es olvidar, es darle una oportunidad al futuro. No te preocupes, todo, después de un tiempo, te deja de doler, o, te deja de importar. En la vida, nada acaba del todo, cada cosa se detiene para volver a empezar. Ahora es el momento de volver a empezar. La vida no es fácil. Y, si es fácil, no es vida. Ya lloraste, ya sufriste, incluso, te deprimiste. Ahora, toca que vivas y sonrías. La esperanza, es el sueño de los que están despiertos. Dejar ir, nunca es fácil, lo sé, tanto si consiste en alejarnos de alguien, o en irnos de un lugar, pero, existen situaciones ante las cuales, es necesario soltar para avanzar. En algunas ocasiones, la vida concede una segunda oportunidad. Para redimirte. Enmendar un error. Arrancar una espina clavada. Superar un trauma o miedo. Hacerlo mejor. Y empezar otra vez. Yo, una noche, dejé ir al mundo, y gané el universo. Haz tú lo mismo, mi bello amigo. Para ganar algo, a veces, debemos renunciar a otra cosa. No hay una segunda oportunidad, para causar una primera impresión. La primera oportunidad, se da. La segunda, se gana. Y la tercera, no existe. No olvides cerrar ciclos, colocar puntos finales. Estás a punto de vivir un montón de historias nuevas, no las arruines llevando al futuro, un pasado que ya no existe. La verdad, es que, a menos que lo dejes ir. A menos que te perdones a ti mismo. A menos que perdones la situación. A menos que te des cuenta de que la situación ha terminado, no puedes seguir adelante. Dejar ir, no es solo alejarte, sino, perdonar para olvidar. Si miras continuamente atrás y no dejas ir, no podrás disfrutar del presente, y mucho menos, enfocarte en tu futuro. Nunca podrás llegar al futuro que deseas, si sigues arrastrando el pasado. Lo que sea que venga, déjalo venir. Lo que se queda, deja que se quede. Lo que se va, déjalo ir. Las cosas, mi hermoso amigo, las cosas suceden por algo, y por lo mismo, también se van. Si quieres ser respetado por las personas que amas, debes demostrarles que puedes sobrevivir sin ellas. El amor, no es una prisión, y menos, depender de alguien. Cuando dejo ir lo que soy, me convierto en lo que podría ser. Hay que aceptar el cambio, para poder ser tu mejor versión. El arte de vivir, implica saber cuándo aferrarse, y cuándo dejar ir. Cuando dejas ir algo que te está arrastrando, puedes apreciar tu libertad. Dejar ir, es liberar las imágenes y las emociones. Los rencores y los miedos. Los apegos y las decepciones del pasado. El dolor, te dejará cuando lo dejes ir. Retener algo o a alguien, es creer que solo existe el pasado, pero dejar ir, es saber que hay un futuro. Cuando te liberas, eres capaz de caminar hacia un futuro nuevo. El problema de mirar demasiado al pasado, es que cuando te volteas para mirar al futuro, éste se habrá esfumado. Cuando no sueltas el pasado, éste se convierte en un peso que no te permite disfrutar la vida. Algunas personas, creen en aferrarse a las cosas, y que aferrarse a ellas, es un signo de gran fortaleza. Sin embargo, hay ocasiones en que se necesita mucha más fuerza para saber cuándo soltar, y de verdad, hacerlo. Nada que te hace sentir mal y te impide crecer, es bueno. A veces, hay cosas en nuestras vidas, que no están destinadas a quedarse. Es mejor despedirte de algo que ya no te hace feliz, que aferrarte a una falsa ilusión. Si eres suficientemente valiente para decir adiós, la vida te recompensará con un nuevo hola. Un adiós, mi bello amigo, un adiós no es necesariamente el final, sino, un nuevo comienzo. Comienza a dejar lo que quieres dejar. El futuro, te está esperando. El futuro se camina hacia adelante, no hacia atrás. Yo, demolí todos los puentes detrás de mí, para no tener otra opción, que seguir adelante. Solo se puede caminar hacia adelante, si no tienes nada que te ate. Y también aprendí a distinguir quién merece una explicación, quien merece solo una respuesta, y quien merece absolutamente nada. Hay personas que simplemente no merecen estar en tu vida. Tienes que aprender a dejar la mesa, cuando el amor, ya no se sirve. La primera señal de que debes terminar una relación, es, cuando el amor, ya no es suficiente. Cuando alguien te deja sin una razón, que no regrese a ti con una excusa. De vez en cuando, es bueno hacer una pausa en tu búsqueda de la felicidad, y, simplemente, ser feliz. Hay que aprender a dejar ir las cosas malas, y también, las expectativas. El peligro de quedarte en tu zona de confort, es que no te deja ver, en lo que puedes convertirte. El primer paso, no te lleva a donde quieres ir, pero, te saca de donde estás. El primer paso, siempre es el más difícil, pero es el más necesario. Dejar ir, no significa deshacerse de eso. Dejar ir, significa dejar ser. Cuando dejas ser, las cosas van y vienen solas. A veces, la parte más difícil, no es dejar ir, sino, aprender a comenzar de nuevo. Cuando le das libertad a los demás, cuando los dejas ir, recuperas tu libertad. Nadie merece sentirse atrapado. Si no puedes hacer nada al respecto, déjalo ir. No si es prisionero de las cosas que no puedes cambiar. Hay cosas que no podemos controlar, por lo que es mejor no aferrarnos a ellas. Recuerda. La vida, pasa en un abrir y cerrar de ojos. Por eso, vivir añorando el pasado, implica dejar que el futuro se te escape. Recuerda que, sin los puntos finales, no podrás seguir escribiendo tu historia. Si algo no acaba, no podrás empezar. El amor, es una maravillosa flor, pero, es necesario tener el valor de ir a buscarla, al borde de un horrible precipicio. El amor, requiere valentía y cambios. Aquellos que no recuerdan el pasado, están condenados a repetirlo. De nada sirve ignorar el pasado, si vas a repetir los mismos errores. No necesitas fuerza para soltar algo, lo que realmente necesitas, es comprensión. Olvida lo que te dañó, pero nunca olvides lo que te enseñó. No tengas miedo al cambio. El cambio sucede por una razón. Rodar con ella, no será fácil, pero valdrá la pena. El cambio, siempre es necesario, porque es parte de la naturaleza. Hay una gran diferencia importante entre rendirse y dejar ir. Te rindes, cuando dejas de intentarlo, y dejas ir, cuando quieres evolucionar. Nunca le des a nadie, la oportunidad de desperdiciar tu tiempo dos veces. No hay manera de que te puedas aferrar a algo que se quiere ir, ¿entiendes? Solo puedes amar lo que tienes, mientras que lo tienes. Quien se quiera ir de tu vida, nunca será fiel. El cambio, mi bello amigo, el cambio puede ser aterrador, pero ¿sabes lo que es más aterrador? Permitir que el miedo te impida crecer, evolucionar y progresar. Algunos, no logran lo que quieren, por el miedo de no saber lo que sucederá. Deberías usar el pasado como trampolín, y no como sofá. En el proceso de dejar ir, perderás muchas cosas del pasado, te encontrarás a ti mismo. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Cuando una puerta se cierra, otra puerta se abre, pero a menudo, miramos tanto y con tanta pena la puerta cerrada, que no vemos las que se abren para nosotros. Cuando perdonas, no cambias el pasado, pero cambias el futuro. Perdonar, es soltar todas esas emociones que consumen tu tiempo. La abundancia, es un proceso de dejar ir. Lo que está vacío, puede recibir. No tengas miedo a empezar de nuevo, porque tienes mucho espacio, para llenarlo de cosas buenas. El secreto, no es olvidar, sino, dejar ir. Y cuando todo se ha ido, serás rico en la pérdida. Las pérdidas, mi hermoso amigo, no siempre significan algo malo. A veces, las pérdidas, representan un equipaje, que ya no necesitas llevarlo contigo. Si quieres volar en el cielo, debes abandonar la tierra. Si desea avanzar, debes dejar ir el pasado que te arrastra hacia abajo. No hay otra manera de poder volar. Aquellos que se dan prisa en marcharse, son los que nunca tuvieron la intención de quedarse. Si alguien se quiere ir de tu vida, déjalo. Será mejor alejar a quien no quiere estar en tu vida. ¿Sabe qué es lo mejor de los corazones rotos? Los corazones rotos, solo pueden romperse de verdad, una vez. Lo demás, son rasguños. Todos los corazones rotos, tienen la capacidad de sanar. Recuerda que el que se va, rara vez, decide hacerlo con intenciones de volver. No lo presiones, porque será como una obligación. A medida que envejecemos, y nos volvemos más sabios, comenzamos a darnos cuenta de lo que necesitamos, y lo que debemos dejar atrás. A veces, alejarse, es un paso adelante. Cuando tienes resentimiento hacia otra persona, estás atado a esa persona o condición por un vínculo emocional, que es más fuerte que el acero. El perdón, es la única forma de disolver ese vínculo, y liberarse. Guardar rencor, te afecta más a ti mismo, que a quienes va dirigido el rencor. La mejor manera de dejar ir, es centrarse en qué hacer a continuación. Gasta tu energía avanzando hacia esa respuesta. Dar prioridad a las cosas que más te gustan. Soy Jorge. Gracias de nuevo, mi bello amigo, por acompañarme en este hermoso viaje, llamado Vida.